Son jóvenes de distintos estratos sociales que llevaron su indignación frente a la sede del Tribunal Electoral. Una protesta pacífica y que por hora se mantuvo a pesar del ardiente sol. Y la lluvia que posteriormente se registró en esa parte de la capital. Sin embargo, al caer la tarde del martes, los ánimos se caldearon y el protagonismo comenzaron a asumir los viejos dirigentes. Lo que ocurrió después, se documentan estas imágenes de bombas lacrimógenas por los aires. Aquí hay una generación de jóvenes que busquen el cambio. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Renuncia, tamaño! ¡Renuncia! Estamos cansados, estamos cansados. Ya el pueblo... ¡Ya, ya hay que parar! Al lugar se presentaron otras personalidades. Unos a solidarizarse y otros que buscaban asumir el protagonismo de los jóvenes. Que fueron a protestar frente a la Junta Central Electoral por la suspensión de las elecciones del domingo. Guillermo Tejeda, RNN